Hola Units, bienvenidas nuevamente a Dramas con Sight. Hoy les quiero hablar sobre mis Units favoritas, estas actrices que han logrado cautivarme con sus actuaciones. La primera de ellas es Gong Hyo Jin, esta actriz que todas hemos visto porque ha participado en innumerables dramas. Cuenta con 36 años de edad y es una actriz súper talentosa. La hemos visto actuar en dramas como Master Soon, El Más Grandioso Amor y Pasta. Entre otras grandes producciones porque creo que casi todos los años graba un drama nuevo y es una actriz muy muy talentosa. Esta es una actriz que logra cautivarnos, puede en un momento sacarnos una gran sonrisa o hacernos llorar ríos de lágrimas porque es súper cautivadora, súper talentosa. A pesar de que no me parece una actriz, una top model, es una actriz muy dulce y muy agradable que nos roba el corazón en un instante. Esta es una de mis Units favoritas. Mi siguiente Units favorita es Chin Min Ha. Esta actriz, modelo y cantante es una persona muy polifacética y es muy hermosa. Logra cautivar a todos con su personalidad. Es tanto así que se robó el corazón de nuestra opa Kim Woo Bin, que ustedes saben que yo lo adoro. Pues esta actriz fue quien me lo quitó. Yo lamentablemente no puedo hacer nada contra ella porque es súper hermosa y súper cautivadora. También ha participado en dramas muy muy buenos y ha actuado también con mi opa Suji Sud en el último drama que la vi fue en Oh My Venus, que es un drama que yo adoré, lo amé, al igual que el panda. Ahí también él la conoció a ella y a él le encanta también cómo ella actúa porque el drama fue muy divertido. Y si no lo han visto, pues les recomiendo que vean este drama y también para que conozcan a nuestra actriz. Mi tercer único favorita es Jo In-na. Esta actriz es súper carismática, súper hermosa. Es una actriz que te logra cautivar, que tú la logras amar en cada personaje que hace. Hace un tiempo vi a un admirador de ella que decía que ella era su actriz coreana regalada preferida. Regalada hacía referencia a que casi todos sus dramas ella busca a ella conquistar antes de ser conquistada. Entonces es muy divertida como ella trata de conquistar a los chicos con los que participa. Entonces no estamos acostumbrados a ver a una chica en estos dramas buscar la atención del caballero antes de ella. Entonces ella es diferente en ese sentido porque ella siempre está ahí detrás de ellos y los acosa. Entonces en esto hacía referencia a este seguidor y yo dije enseguida es eso lo que yo pienso de ella. Y es una actriz súper buena. Tú la logras amar inmediatamente porque ella es muy, muy, muy ingeniosa. El drama en el que yo sinceramente la adoré porque su personaje fue maravilloso fue en 300 años de amor. Ahí sí, de verdad que fue súper regalada. Cómo conquistó a este chico de otra época y su personaje fue maravilloso. Pues es una de mis unis favoritas porque es todo un encanto. A mi cuarta unis favorita es John Eung-Hier. Todos la hemos visto en algunos de los dramas porque sus dramas han sido muy, muy famosos. Uno de ellos fue Won, este, educando a la princesa. El otro de los dramas fue El príncipe del café. ¿Quién no ha visto este drama? El que no lo haya visto no ha visto dramas coreanos porque este drama es maravilloso, es buenísimo. La actuación de ella, por supuesto que me quito el sombrero porque hizo una actuación majestuosa. Majestuosa, majestuosa, de verdad muy, muy buena. Y está considerada a ella una de las mejores actrices coreanas. ¿Por qué? Porque ella no tiene separos a la hora de los besos. Sus besos son los más originales, eso dicho por críticos coreanos expertos en la materia. Entonces, sus besos son originales. Ella no escatima cuando va a hacer las escenas de besos y por eso tiende a ser muy natural. Y por eso está considerada una de las mejores actrices coreanas. Yo creo que no tanto por eso. Porque si la hemos visto actuar, sus personajes son tan buenos que notan solo en los besos, en todas sus maneras de actuar. Y además que esta mujer ya es directora, es súper polifacética y de verdad que logra la admiración de quien la ve interpretar sus papeles. Y pues, ¿cómo no se va a quedar por atrás mi única favorita entre las favoritas? Parchi Hey. Todo el mundo sabe que yo adoro a Parchi Hey. Esta actriz es súper, súper maravillosa. Es súper polifacética. Es un amor, tú la ves y te enamoras. Yo he escuchado a muchas personas que dicen que no les gusta su actuación, que ella es así, es asado. A mí me encanta. Ella es toda una actriz y se logra el reconocimiento a nivel global. Porque la han querido en China, la han querido en muchos países. Es adorada. Ella, sus papeles son muy naturales. En sus papeles te cautiva. Logra que tú sientas que está haciendo algo muy bien. Y logra que la queramos y que queramos siguiendo, o sea, ser nuestra consentida. Para mí es mi consentida y sé que para muchas de ustedes también es su consentida. Pues, estas son mis unis favoritas. Espero que entre ellas esté la tuya también. Y pues, bueno, nos vemos en la próxima. ¡Fighting!